Desde la convención en Cusco, el líder de la etnia machiguenga defiende el santuario de Megantoni y pide al gobierno realizar las consultas de forma directa con el pueblo indígena que representa, sobre todo por ser una reserva natural que garantiza su subsistencia. En la selva de Cusco, el Pongo de Mainique es considerado un territorio sagrado por los machiguengas. En esta área natural protegida, conocida como Santuario Nacional de Megantoni, se proyectaba construir un túnel que atravesaría su subsuelo para el transporte del gas de camisea hacia la costa. Al respecto, los nativos de la zona tienen una posición clara. Creo que la empresa ha entendido que tiene que hacer un corredor de ductos y va a hacer un nuevo estudio. Y en esto queremos intervenir para que no haya malos entendidos. Claro que no nos oponemos al desarrollo del país, pero nosotros lo que queremos es que nos respeten como pueblos indígenas. Sobre el proceso de consultas para aprobar las obras que se harían en la zona, Rubén Binari, jefe matsiguenga, remarca. Las consultas debe hacerlo el gobierno, no las empresas. Que quede bien claro, nosotros no queremos el gobierno que venga a consultar a las comunidades. Para ya mayor un desarrollo, hay un verdadero desarrollo, no una cortina de humo. Los matsiguengas recuerdan que el santuario de Megantoni fue declarado zona intangible no por ellos, sino por el gobierno. Ellos se oponen a la instalación de un ducto que atraviese dicha reserva, sobre todo porque forma parte de su hábitat natural. El pueblo peruano debe entender que las comunidades nativas existimos desde tiempos inmemoriales y nosotros siempre vamos a seguir defendiendo nuestra propia naturaleza. Porque nuestra naturaleza hemos convivido miles y miles de años, ahora es nuestro mercado, nuestra farmacia y eso nunca el gobierno nos va a quitar. ¡Gracias!